Comenzamos con la base de maquillaje difuminándola desde el centro hacia afuera También estaremos colocando un poco de base en la parte del cuello y difuminamos muy bien Y sellamos nuestra base con polvos traslúcivos Comenzamos por poner la sombra en nuestro párpado Por aquí arriba les estaré dejando qué tipo de tono estoy utilizando Pero esto ya es opcional ¡Gracias! 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 Bueno vamos a comenzar con el delineado Aquí yo lo intenté con este pero me quedó demasiado grueso Y para este maquillaje no lo quiero así Lo quiero algo un poco más fino Bueno lo estoy intentando con este Y lo haremos de la siguiente manera ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y estaré haciendo unas pequeñas tachitas también. Gracias por ver el video. Y así se ve ya terminado nuestro maquillaje. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Ya saben que cualquier sugerencia de algún maquillaje o algo en especial, lo pueden dejar en un comentario o ir directo hacia las páginas. Gracias.